Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeza, Nerea Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Sential. En esta ocasión vamos a autenticar una máquina Windows 10 en el Sential. Cabe resaltar que esta misma guía va a aplicar en gran parte o en gran medida para lo que es Windows 7 Professional. Cabe resaltar también que pues obviamente debe tener Windows 10 Professional, o Windows 7 Professional, Windows 8.1 Professional, etc. Pero la actividad es realmente la misma. Si sabes ingresar un Windows cliente a un Windows Server al dominio, pues también lo vas a poder hacer con cualquier versión de este. Así que no habrá ningún problema de no tratar realmente a Windows 7 en esta ocasión. Pero es realmente lo mismo. Bueno, vamos a proceder. Vamos antes a mirar que efectivamente tengamos una IP. Ok, normalmente siempre me gusta, sigo siendo realmente de consola, hasta para Windows. Ok, vemos que efectivamente tenemos una IP del rango que nos asignaron. Así es, tengo dentro del sugi.local. Vámonos acá para nuestro Sential. Vamos a ingresar. Y vamos a ver que efectivamente esta máquina ya está a nivel de DHCP, ¿no? No hemos colocado un DNS, todavía no lo hemos integrado al dominio. Solamente quiero ver que efectivamente está a nivel de DHCP en nuestro Center. O sea, que el Center fue el que le envió esa IP, ¿no? Pues vamos a validarla. Normalmente cuando ingresa, en la parte derecha, vamos a esperar que ingrese. En la parte derecha vamos a evidenciar las entregas de DHCP que tengamos, ¿no? Vamos a esperar a que cargue. Bueno, mientras tanto, mientras tanto que carga ahí, vamos a ingresar acá panel de control. Entonces, vamos acá para la parte de sistema. Bueno, acá lo tengo instalado sobre esto. Solamente le asigné dos núcleos, dos gigas de RAM. Vamos a configuración avanzada del sistema, pero antes, pues, es la misma manera que entrar por acá que por acá. Vamos a colocarle el nombre del equipo. Es muy importante colocarle un nombre del equipo antes de, ¿no? Para poderlo identificar. Entonces, le cambias el nombre del equipo, le colocas gerente, no sé, o posición número tal, estación número tal, XYZ, o como manejes la nomenclatura internamente de tu compañía, se la colocas, ¿no? Bueno, en ese momento se lo voy a dejar así y lo voy a dejar dominio. Antes de ingresar al dominio, tengo que validar conectividad. PIN AST. Vemos que tenemos respuesta de nuestro servidor AST. PIN AST.SUGIC.LOCAL. O sea, tenemos acceso, tenemos respuesta a nuestro servidor DNS o nuestro servidor de... De Sentia, ¿no? Vamos a ver que efectivamente acá también está la IP al final. Mírelo acá. Míre la MAC. ¿Sí ves? Entonces, vamos a aprovechar para lo siguiente. Mira que es la IP que tiene asignada, ¿no? Vamos a copiar esta MAC y la vamos a copiar en el objeto. ¿Te acuerdas que en el objeto nosotros acá tenemos en Red Objetos? Habíamos dicho que íbamos a colocar un equipo de gerencia. Pues bien, entonces acá vamos a editar esto y vamos a decir que esta MAC es la de gerencia. Vamos a pegar. Vamos a cambiar. Guardar. Entonces, cuando me asigne nuevamente de HCP, me va a asignar esta IP. Vamos a hacer otra validación. A ver si efectivamente está esa reserva. Recuerda que en el video pasado donde vimos de HCP, hicimos la reserva. Vamos a confirmar que efectivamente sea así. Pero mientras tanto que aplica, pues vamos acá. Le damos acá el dominio. SUGIC.LOCAL. Me pide el nombre del usuario, que si no mal recuerdo es Administrator. Y la contraseña, no se me olvidó. Creo que es del 1 al 9. Si, no, pues ya te la resateamos. Esperemos que sea la contraseña. Esperemos a ver cómo se comporta. A ver, supuestamente está guardando. Acá, supuestamente, ya está aplicando. Haceremos esto para que no me aplique tanto procesamiento adicional innecesario. Esperemos a ver qué termina de aplicar. Este es Administrator. Contraseña. Voy a colocar una contraseña segura. Que es del 1 al 9. Nombre vacío. Ahora sí, vamos a ver nuevamente. Ahora sí, vamos a ver nuevamente. Listo, mira que se unió correctamente. Pues para que aplique bien el dominio. ¿Qué se debe hacer? Pues debemos de reiniciarlo. Para que apliquen los cambios. Bueno, ya acá ha reiniciado. Vamos a ver. Que ya me voy a pedir como otro usuario. Mira que iniciar sesión en su JIC. ¿Cierto? Le indico el usuario mantenimiento. Creo que es Frank.sanabria. Y listo. Y listo. Mira que ya efectivamente tenemos conectado nuestro Windows 10 Professional. En un Central. Contra un Central. Vamos a ver cómo se ve el Central con esta autenticación. Bueno, dice que pues lo normal de Windows que se demora arrancar. Mientras tanto que se arranca, vamos a ver acá de aparecer la computadora. Vamos primero a mirar acá DNS. Acá me va a aparecer un registro de la computadora como tal. ¿Cierto? Ahora cuando ingresa la computadora también vamos a ver que efectivamente ha cargado la IP que le asigné por DHCP. La que le reservé por DHCP. Entonces mira que si nuestra necesidad o nuestra empresa. Lo que nos pide realmente. Uy, acá no está. No está de forma dinámica. Lo que nos pide. Ah, no. Verá que eso no está acá. Dame un seguro que está en DHCP. Bueno, lo que nos pide la empresa es un directorio activo nomás. Sin políticas, sin nada de tipo de cosas. Ok, apuntemos a Central y ya tenemos un directorio súper económico para nuestra compañía, ¿no? Pero si ya queremos un mayor control y todo eso con políticas de grupo. Aunque con Central, nuevamente lo repito. Funciona, pero no funciona de un 100%. Ahí sí apuntaríamos a que fuera un Windows Server, ¿no? Ya ya apuntando a un Windows Server. Ya si quieren tener 7 características, un mayor control o algo directamente de Microsoft. Pues apuntemos a lo que es al que al... A un Windows Server. Una licencia que vale como, creo, si no mal recuerdo, como mil dólares. O 900, 800, ya no recuerdo bien cuántos que cuesta esa licencia. Vamos a esperar. Bueno, ya acá arranco. Por lo tanto. Vamos a ver. La costumbre. Mire que efectivamente me asignó la IP que yo le dije que asignara por el DHCP, ¿no? O sea, la reservada, ¿no? Mire que tenemos una red H, una unidad H. Vamos a ver un segundo. Un momentico acá en este equipo. Mire que yo tengo acá mi propia unidad. ¿Sí es? O sea, yo tengo para compartir mi información. Y adicional a eso yo también puedo tener... Ok. No me interesa. No me interesa. Pero si yo accedo, mire que tengo mi unidad H, que es esta. ¿Cierto? La propia. Y la de mantenimiento. Y la de mantenimiento es ahí donde vamos a empezar a guardar información. Vamos a crear un nuevo archivo. ¿Listo? Ahí lo tenemos. ¿Sí es? En la carpeta compartida, si la borramos... Vamos a ver. Sí, se me activa la carpeta recicle. Vamos a ver. Compartir. Vista. No sé dónde está mostrar. Listo acá. Elementos ocultos. Mire la carpeta acá. Está. Y acá está el elemento eliminado. ¿Sí? Entonces la papelera de reciclaje también me está funcionando bien. Quitemosle elementos ocultos. Listo. Vamos a ver si ya carga. Pero si le quite elementos ocultos ya. Bueno. Ahí aparece ya la carpeta compartida. La carpeta de eliminados, ¿no? La papelera de reciclaje. Bueno. Entonces ahí vemos. Este usuario, este perfil mío, es la regla que nosotros creamos acá. Que se tiene por acá letra de la unidad. Si ves esta letra. Que tenemos acá. ¿Vale? Vamos a ingresar por acá nuevamente acá a usuarios. Para ver el computador. La letra de la unidad. Y pues el usuario administrador. O Franksson habría creo que tenía hasta 10 megas nomás. Entonces si intenta pasarse más de 10 megas no va a poder acceder más. Entonces tiene que irse ya directamente a lo que es a la compartida. Que es esta. Que es a manejar para el área de mantenimiento, ¿no? Bueno, no es más. En el siguiente día vamos a mirar lo que es el tema. Vamos a ver lo que es el tema de Rezat. Para que pues puedas ver lo que es la integración con GPOs. Aunque si ya sabes manejar con Windows. Vas a poder manejar acá con esta. Acá solamente vamos a ver lo que es el cambio de fondo de pantalla. Ya el tema de cómo se gestionan las GPOs. Política de grupo y todo eso. Pues ya te invito a los cursos de Windows. Pero no más. Así que en el siguiente día vamos a ver Rezat. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.